Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera como el candor de una rosa A ver sus palmas en su casa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Que eres linda y hechicera De verdad, esos sonidos que lindos ¿Te gustaron?